El azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis enojos Y así toda esperanza devuelve Malos tiempos para la lírica 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 Las ratas corran por la penumbra del callejón Tu madre baja con el cesto y saluda Seguro que ha acabado tu jersey de cotón Puedes bozar una sonrisa blanca y pura Malos tiempos para la lírica 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 Ya cansado y aburrido encontrarás Alguien de buen parecer Trabajo de banquero Bien retribuido Bien retribuido Y tu madre con anteojos Volverá a tejer Malos tiempos para la lírica 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 Amén.